Poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en poder estar y reino, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, 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 poderoso. Porque le diste valor a nuestra vida, aleluya Señor, permitiste que pudiéramos cambiar Y hoy estamos aquí, aleluya El Señor, amado hermano, se ha dado un valor verán, incalculable Y se está importante para el Señor